Cada vez por costumbre y economía, decenas de personas desayunan con yaniqueques, fritos con salami y otras comidas rápidas. Algunos alegan que por tan solo 50 pesos pueden satisfacer su necesidad del primer alimento del día. Lo que pasa es que esta fritura es una cosa demasiado deliciosa. Esto es una cosa light, sin mucha grasa, está bien por la mañana, cae nítido. Buen sazón, una doña muy decente que atiende a uno bien y es limpio. Para Juan Sánchez este es su oficio por más de 20 años y lo hace por la falta de empleo. Mientras Félix Jaques lleva cerca de 12 años en su puesto de fritura y lo hace para mantener a sus tres hijos en edad escolar. Ambos vendedores inician sus labores a las 6.30 de la mañana en la calle Pepillo Salcedo de Lensanche Lafe. Comidas rápidas, la gente se para con 50, 30 pesos a levantar el hambre, por lo menos hasta las dos, hasta las una. Me lo encuentro digno porque si en verdad no hay plaza para uno trabajar, tenemos que vivir. Los expertos en nutrición recomiendan la ingesta de frutas y vegetales en el desayuno porque le proporciona los nutrientes esenciales al organismo. Tanto en el adulto joven como en el adulto medio, el adulto mayor, no debemos ingerir tanta grasa porque se va a acumular en las venas y arterias del corazón. Entonces eso es lo que forma en el lenguaje médico los ateromas. En el lenguaje sencillo un pegote de grasa que se calcifica y tapa esta arteria. José Luis García, Informativos Teleantillas.